Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es como si fuese una obsesión en algún punto cuando has cortado con esa persona narcisista, psicópata e incluso con cualquier tipo de manipulador que es esto de que vuelva arrepentido, que vuelva rogando, que vuelva y pida perdón, se disculpe por todo el daño que te ha hecho y que te puedas sentir un poco mejor. Es como que lo normal es buscar que la otra persona también muestre esos signos de arrepentimiento para que nosotros nos podamos sentir más aliviados. Así que es bastante común que eso pase, que estés como expectante de que eso pase. A la vez también suele generar bastante culpa. Por supuesto, todo el mundo y yo también acá en estos videos te voy a decir que lo más importante es que puedas superar, que puedas salir adelante, que sigas tu vida, que no pienses si esa persona se arrepiente de lo que hizo, si está pensando en regresar y sobre todo si está pensando en regresar arrastrado o arrastrada. Obviamente no es lo más productivo mentalmente, emocionalmente, pero eventualmente las personas llegamos a tener ese tipo de pensamientos cuando hemos sufrido el trauma de traición sobre todo. Si escuchan ruidos, es mi gato. Está jugando con una caja. Déjenlo que se divierta un poco mientras trabajo, pobrecito. A la mayoría de las personas les pasa que empiezan a tener un interés sobredimensionado sobre algo o alguien cuando esa persona ya no les da el mismo interés, no les pone la misma atención que antes. Imagínense que esto pasa de la misma forma con personas manipuladoras. El tema es que siempre es importante tener en cuenta cómo la persona manipuladora te ve a ti. No como un ser humano, sino como un objeto. Por supuesto que hay una parte de nuestro ego que sale herido también. Yo creo que lo más importante es hablar de trauma de traición, hablar de cómo esta persona ha lastimado tus sentimientos, ha lastimado tu ser, tu sentido del yo, de la esperanza en el mundo, de que el mundo es un lugar seguro, tu seguridad, tu seguridad en ti mismo, ti misma y en el mundo. Eso es lo que ha lastimado, pero también ha lastimado tu ego. Por eso que, por supuesto, sentimos mucho enojo y empezamos como a tener pensamientos un poco obsesivos respecto a esa persona. Uno de esos pensamientos tiene que ver con esto de que regrese, de que me pida disculpas, de que regrese robando, de que mejor si está mal y sobre todo arrepentido también de lo que hizo. Cuando ya no estás en su radar, te has alejado, haces tu vida o lo que sea, estás en contacto cero, por ejemplo, resulta que a esta persona se le empiezan a despertar esas antenitas de peligro y de necesitar de repente un poco más de tu atención, pero como suplemento, no como una persona, como te decía antes. Decime si no te ha pasado que cuando empiezas a superar a esta persona o a alguna persona dañina de tu vida, aparecen de vuelta y esta vez están cambiados supuestamente o han trabajado en sí mismos o se han dado cuenta. Es un fenómeno también bastante común que la persona vuelva a aparecer cuando estás trabajando en ti mismo o ti misma y estás enfocado en otra cosa, básicamente, en tu vida. Es lo que debería ser siempre, porque siempre tenemos que estar enfocados en nosotros. Entonces suele pasar que cuando empiezas una nueva etapa y se nota esto porque lo hacemos notar, tenemos las redes sociales y ahí es como que mostramos toda nuestra vida y nos encanta mostrar una parte linda de nuestra vida. Se enteran tarde o temprano, de hecho, algunas personas que han sufrido este tipo de relaciones se ponen a publicar cosas con el propósito de que esa persona manipuladora lo vea y se sienta mal y en el fondo incluso a veces tiene que ver con esto de que se arrepienta de haberte perdido, ¿no? La cuestión es que efectivamente la persona manipuladora ve eso y se empiezan a encaprichar contigo. Eso puede pasar, puede que no pase, pero generalmente sí pasa porque a veces me preguntan ¿a mí nunca más me escribió? Bueno, primero que nada, si nunca más te escribió y sabes que es una persona manipuladora que te ha hecho mucho daño, enhorabuena que así sea, pero bueno, no siempre va a pasar exactamente como digo acá, pero es bastante común. Lo que les pasa es que les llama bastante la atención que no actúes de la misma forma que siempre. Nosotros no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, a trabajar por nosotros mismos, a hacer cosas por nosotros, enfocarnos en nuestros proyectos, a crecer como personas. No nos enseñan esa parte. A la fuerza terminamos haciéndolo en ciertos momentos, sobre todo de crisis. Es como que al salir de ese pozo nos damos cuenta que tenemos que trabajar en nosotros. Las personas manipuladoras de nuestra vida empiezan a encapricharse o a poner un poco más de foco en nosotros. Incluso si esa persona te ha descartado o te estaba haciendo el tratamiento de silencio o tenía demasiados actos de desprecio, es como que tratan de captarte de vuelta porque quieren que tu atención, que si sos una persona que trata de agradar siempre, que sos muy empática, que siempre está presente para los demás, por supuesto que ellos han sacado provecho de eso. Si tenés una familia así, lo sabes. Si tenés amigos así, y ni hablar si has tenido una pareja de este tipo. La mayoría de las personas empáticas terminan analizando su vida y se dan cuenta que es como que estuvieron rodeados de personas muy depredadoras. No necesariamente que sean narcisistas, psicópatas, pero muy depredadoras. O sea, les extraen energía, les sacan tiempo, ¿no? Entonces eso también es depredar. Entonces cuando empiezas a ponerle el foco de interés a tus cosas personales, a tu vida, a tus proyectos, es como que mágicamente esa persona manipuladora vuelve a molestarte. El problema con esto es que muchos no se sienten mal por esta cuestión. O sea, al contrario, es como que les gusta que eso pase. De hecho, si estás viendo este video, probablemente es como que la idea rondó en algún momento probablemente en tu cabeza o hoy mismo está rondando en tu cabeza, ¿no? Pero es un proceso bastante común porque somos seres humanos y también tenemos esa parte de ego y queremos como contraatacar, digamos. Entonces esto de desear que la otra persona venga arrastrándose y rogándonos y pidiéndonos perdón y diciéndonos que se arrepienten de todo lo que hicieron y que se dan cuenta de todo lo que han perdido tiene que ver con, primero, un sentido de autoprotección porque es como que más allá de que vos des todo por los demás y te hayas abandonado a ti mismo, es como que tarde o temprano sale esa parte de autoprotección. Quizás un poco exacerbada, pero al final es eso. Y por supuesto también tiene que ver con el ego. Sigue con procesos de enojo para con el otro, agresividad para con el otro, pero al final estamos hablando de una persona que te hizo mucho daño. Tienes derecho a enojarte, de hecho, no lo puedes evitar. Lo suelo ver bastante en consulta y es que por ahí las personas me dicen yo no quiero volver, o sea, yo no quiero saber más nada con él o con ella, pero me encantaría que se arrepienta o me encantaría verlo mal o verla mal y se esmere, ¿no? Por mis disculpas, por mi perdón. Es como una situación muy confusional porque por un lado pareciera que no tenés sentimientos por esa persona porque no querés volver. Pasa sobre todo cuando es pareja. A la vez estás enojado con esa persona. A la vez tenés como un resentimiento con esa persona. Muchos suelen tener como un problema con esto de estar resentido con alguien sin entender el proceso que hay por detrás. Por ahí esta persona ni siquiera tuvo ayuda psicológica, ni siquiera apoyo moral o afectivo como para superar algo. Superar, entre comillas, muchas veces no se trata de eso, se trata de elaborar. Es lo que pasa. Son experiencias humanas. Sentimos eso por la persona que nos ha dañado y nos ha perjudicado, nos ha traicionado. Entonces, o no se sientan mal por sentirse así. Si está mal ir y hacer algo en particular, hacer daño a esa persona, vengarse de esa persona haciendo cosas porque no tienes ningún sentido. En el momento pareciera que sí, que te vas a liberar y puede que en un momento te liberes, pero el tema es que a la larga, a largo plazo, no es funcional, no es productivo para tu proceso. Pero bueno, la cuestión es que si vos sentís enojo, sentís resentimiento por esa persona, no importa si no querés volver. Si no querés volver a estar cerca de tus padres abusivos, cerca de tu amigo abusivo, de tu pareja que es abusiva, de tu expareja, no importa. Porque si sentís enojo y muy fuerte y es algo que está en tu mente, algo te sigue pasando y eso sigue siendo significativo, sobre todo clínicamente cuando van a terapia que piensan como ya lo superé porque yo no quiero saber más nada. Esto quiere decir que estás vulnerable. Entonces es muy importante que prestes atención a esta parte porque si no, es como que todo se reduce a lo amo o no lo amo o la amo o no la amo y no es tan así, es mucho más complejo que eso. Pero bueno, la cuestión volviendo a la persona narcisista es que ellos no quieren verte feliz, no quieren verte próspero, no quieren que vos crezcas como persona, que vos te enfoques en ti mismo también, que puedas hacer cosas, que puedas hacer tus hobbies, ver a la gente que te hace bien. O sea, ellos no quieren que esa parte tuya se desarrolle. Lo más triste es que no soportan ni siquiera que estés tranquilo. O sea, que estés en paz, que estés bien feliz con tu vida. No lo soportan, no te pueden ver así. Entonces si vos estás cerca, has sido captado por una persona de estas, ¿no? Y pretenden depredarte porque para eso te captan, no para otra cosa. Por supuesto que en el momento en que vos saques tu foco de atención de esa persona y lo pongas en otra persona o en ti mismo, eso les va a llenar de ira y van a empezar a la vez también a buscar de vuelta esa atención que vos les sacaste. Al final todo esto se trata de una obsesión. Básicamente lo ven como una falta de respeto. Esto desde sus conceptos retorcidos, desde su cosmovisión retorcida porque recordemos que ellos creen que son dioses básicamente en la tierra. Cada uno de ellos, ¿no? Son personas muy egocéntricas pero a nivel de que realmente todo gira en torno a ellos, a sus necesidades, a sus deseos. Quizás no tiene que ser el típico narcisista abierto que lo expresa abiertamente justamente, sino que el simple hecho de que busque atención todo el tiempo de ciertas maneras, ¿no? En esa persona y les irrite de tal forma que vos simplemente te cuides a ti mismo. De hecho, lo vas a ver en muchas personas. Esta actitud narcisista de, ah, no me prestas atención, entonces ahora voy a buscarte y piarte y molestarte y tratar de pincharte a ver si me volvés a dar bolilla. Es bastante molesto porque es confuso porque luego te pones a comparar y decís, pero bueno, si antes me trataba de esta forma, me despreciaba o me castigaba con silencio, no me hablaba porque ahora de repente quiere de vuelta que yo esté ahí. Básicamente tiene que ver con esto y no es nada sano, no es una dinámica en la que quieras estar, créeme. Hay mucha gente que quiere volver a estar en la época del bombardeo de amor sin darse cuenta de lo que es realmente el bombardeo de amor o la época de idealización donde esta persona te, básicamente, te sube al cielo, realza aspectos tuyos positivos, te idealiza, o sea, te dice cosas lindas, te trata bien, o te trata como un ser humano normal, es todo falso, entonces hay que tener cuidado con eso y el motor por el cual regresan a esta etapa en algún punto cuando ha pasado esto de que has sacado el foco de atención y empiezan también con el juego de la víctima, por ejemplo, como que está sufriendo mucho sin ti o no puede vivir sin ti. Seguramente si estás en este proceso de confusión y de estar atrapado por las emociones porque es eso al final, es como que las emociones están dominando tu vida, entonces puede que aparezcan estos pensamientos de quiero, que sufra por mí, de distintas formas te pueden como tratar de convencer de que están haciendo un cambio y eso te recarga emocionalmente, también es como que te ilusiona, ahora sí vas a tener eso que tanto querías y bueno, estás jugando nuevamente para lograr alienarte de vuelta de la realidad porque cuando vos sacas el foco de ellos es como que estás más en la realidad, cuando estás muy en la burbuja psicopática obviamente estás en una ilusión, en algo que no es real, lo único real es el maltrato y muchas veces justificamos, racionalizamos y negamos, tratamos de ver para otro lado porque nos duele, porque es muy fuerte el impacto psicológico de eso, pero bueno, la razón por la cual vuelven a hacer ese bombardeo es porque desprecian tu bienestar, imagínate que no te conviene para nada estar con una persona que desprecia que vos estés bien, vos no mereces sufrir en la vida y vivir desde el sufrimiento pero estas personas quieren que así sea pero bueno, sé que están esperando que les cuente sobre cuándo es que esta persona regresa arrepentido si bien hemos visto un poco de eso hay dos situaciones en particular donde vas a notar esta arrastrada que va a hacer como volver un poco la imagen mental como arrastrándose por el suelo pidiendo perdón una de ellas tiene que ver con que dejes de rogar tú a esa persona porque muchas veces pasa que o te descartan o incluso haces el contacto cero y luego sos vos quien va a buscar a esa persona por mensajes o intentas volver a contactarlo o contactarla esa persona capaz se hace el duro o se hace el difícil te hace entrar en ese juego de vuelta claro, porque estás en dependencia estás en medio de una adicción y es muy difícil lidiar con eso entonces por más que vos racionalmente sepas que no te conviene es bastante común que termines buscando a la persona y esto es por ahí lo que no entienden quienes no trabajan con trauma quienes no saben de relaciones abusivas quienes no saben de la traición humana como un fenómeno psicológico no entienden por qué alguien que sabe que esa persona te hace tanto daño por qué volvés a buscarlo bueno, tiene que ver con eso si es un proceso bastante complejo de alienación en la que uno entra está tronando y por supuesto dentro de todo este proceso de dependencia que ha sido artificialmente creada por esa persona de la adicción de sentir que necesitas a esa persona por supuesto que está este también proceso de llamar la atención de parte tuya ya sea por las redes sociales o de alguna forma cuando intentas llamarle la atención y estar ahí todo el tiempo es como que ellos saben que te tienen en la palma de su mano entonces es más de lo mismo y pueden seguir con ese jueguito de voy vengo y hago lo que quiero con vos en cambio cuando vos dejas de hacer eso dejas de prestarles atención de robarles de estar ahí de escribirles por ejemplo puede ser como una conducta bien clara escribirle siempre vos le dejas de escribir y entonces es ahí cuando ellos sienten esa pérdida y van a buscarte pueden estar en este estado por ahí de dejar el ego de lado como hacer todo ese personaje incluso llorando pueden hacer todo un acting para que vos te sientas mal es el juego de la culpa el pity play soy una pobre víctima estoy sufriendo por ti entonces bueno como sos una persona empática por supuesto y en ese momento también es lo que probablemente quieras si estás en ese punto en el cual la adicción es muy fuerte vas a terminar aceptando regresar o perdonarlo o ese tipo de cosas las personas manipuladoras saben mucho de llamar la atención ellos son los reyes y reinas del llamado de atención lo hacen desde el desprecio lo hacen desde el silencio lo hacen en las redes sociales con los monos voladores o sea tienen muchas formas de llamar la atención de los demás entonces cuando vos entras en ese juego que a ellos les encanta de tratar de llamarles la atención de alguna manera se me ocurre ahora la más típica por ahí es publicando fotos con otras personas si es tu expareja o publicando fotos donde te veas muy bien como que has tenido un cambio físico muy importante no digo que esté mal hacer eso si es realmente por ti mismo o ti misma pero a veces pasa que en este estado lo haces para llamar la atención y eso no está bueno porque al final termina haciendo efecto o sea termina llamando la atención de esa persona pero porque se da cuenta estás intentando llamarle la atención y le encanta entonces ¿qué pasa? cuando dejas de hacer esas cosas dejas de escribirle dejas de hacer algo para llamarle la atención es ahí donde empiezan a sentir esa pérdida porque la atención es todo para ellos y ellas es ahí cuando pueden volver incluso dejando su ego de lado y tratando de hacer este juego de la víctima yo quiero cambiar o llorando incluso pueden hacer todo un acting porque justamente no quieren perder ese combustible que vos le dabas acá la cuestión es que los roles se invierten o sea dejas de ser vos quien vaya a buscar esa persona quien está ahí presente y esto les ha pasado a muchas víctimas de este tipo de maltrato también en relaciones tóxicas pasa eso de los roles pero sobre todo cuando estás con una persona narcisista en particular el rol que quieren que juegues es el el sumiso la sumisa el que esté siempre ahí presente siempre esté como disponible disponibilidad básicamente esa es la palabra entonces cuando vos dejas de estar disponible esa persona se moviliza es como que no entiende por qué pasa eso porque está acostumbrado acostumbrada a que eso pase ahí donde empieza a buscarte una vez más como decís sí yo me di cuenta que te hice daño hacer ese juego que parece como es lo más típico de hecho pero tiene un impacto psicológico muy fuerte porque vos sabés del dolor que estás pasando por más que no seas del todo consciente de eso sabés que esta persona te está haciendo daño y que tú yo estás siendo lastimado que tú ser estás siendo lastimado todo el tiempo entonces que venga y se reivindique por ese lado como sí la verdad que yo soy el culpable o la culpable de todo esto es un alivio muy grande psicológicamente y emocionalmente es un alivio muy grande para ti funciona bastante bien por eso es que lo hacen constantemente puede que lo hayas hecho una y otra vez una y otra vez y si te pones a pensar es muy probable que hayas caído en ese juego antes que pensar no me está mintiendo me está mintiendo es como que en ese momento estás tan emocional que ni siquiera se te ocurre pensar esto es una mentira entonces es muy importante que rompas con eso que dejes de estar detrás de esta persona y de cualquier persona que pretenda depredarte que pretenda siempre estar extrayendo algo de ti algún recurso tu atención tu tiempo tenés que cortar con eso de una vez porque hay mucha gente realmente pretendiendo que vos juegues ese rol cuando dejas de jugar ese rol ellos son quienes regresan pero no porque se dieron cuenta que no en este caso va como entre comillas realmente no es que se arrepientan sino que no les gusta perder el combustible y a muchas personas no les gusta perder ese combustible recuerda que estamos en una sociedad bastante narcisizada así que esto de usar las personas y descartarlas es bastante común no es que solamente los narcisistas lo hagan o sea es una conducta narcisista que ya es como que está muy extendida y la segunda situación es básicamente la que hablábamos antes cambiar el foco atencional o sea que ya esta persona no sea el centro de tu universo y créeme que si has estado con una persona manipuladora terminan siendo el centro de tu vida o sea ellos son todo para ti sobre todo porque aplican el aislamiento o sea ya no puedes ver a nadie no puedes juntarte con nadie no puedes conocer nuevas personas es como que ellos terminan creando una burbuja donde son suficientes para vos vos no sos suficiente para ellos curiosamente si prestas atención vas a ver que siempre han estado tirándote abajo diciéndote que no haces lo suficiente para satisfacerles pero ellos de repente si son todo para vos y te lo terminas creyendo sobre todo porque miras a tu alrededor y de toda esa depredación que hicieron social estás solo o estás sola entonces si lo ves así como tu único amigo tu única persona especial pero bueno parte del trabajo terapéutico también tiene que ver con fuerza de voluntad con hacer cosas a la fuerza también como decir bueno ya no puedes ser el centro de tu universo por más que en este momento lo sea si bien emocionalmente todavía lo vas a sentir que esa persona está ahí que es lo único que en tu mente está ahí que no puedes pensar en otra cosa que no puedes salir del monotema pero a la fuerza lo vas a tener que hacer no somos solamente emociones esa parte es como una parte muy emocional nuestra cuando estamos heridos estamos en crisis pero también somos una parte racional muy fuerte si es parte de la evolución básicamente del ser humano el poder usar esa parte más racional entonces no es como que la tengamos muy entrenada en la mayoría de los casos no es así entonces hay que trabajar esa fuerza de voluntad y hacer un esfuerzo por llenar la agenda de actividades por hacer otras cosas por empezar a analizar qué es lo que vos dejaste de hacer a qué personas dejaste de ver por esa persona qué cosas hacías antes que luego ya nunca más porque no le gustaba y empezar a retomar como a reconectar aunque después las cosas no salgan tan bien pero hacer el intento y empezar a construir una nueva vida como construir los cimientos desde cero porque básicamente en muchos casos es así y aunque emocionalmente todavía lo sientas como que esa persona está ahí en tu mente y no lo puedes sacar conductualmente tenés que hacer cosas para que ya no sea de esa forma porque por supuesto si vos mentalmente y emocionalmente está ahí como tu centro y actúas de acuerdo a eso o sea no haces nada no te levantas de la cama bueno de hecho en terapia sobre todo para lo que es depresión se trabaja mucho en eso en la activación conductual porque es necesaria también o sea validar el dolor sí por supuesto tampoco es ah échale ganas no es eso pero una parte importante sí es la conducta de tratar de modificar los hábitos de tratar de hacer cosas porque desde ahí salimos de la indefensión aprendida también una pregunta que suelen hacerme es si la persona narcisista incluso la psicópata puede tocar fondo y cambiar puede mostrar algunas señales de que han cambiado sobre todo en esta etapa de arrepentido supuestamente pueden hacer como que sí como que mira estoy haciendo esto estoy yendo a terapia mira estoy yendo una vez a la semana con tal médico psiquiatra o con tal psicólogo no sé si tiene que ver con dejar a alguien o dejar de ver a ciertas personas bueno o sea son como pequeñas migajas que te tiran es una carnada que te tira como para que vos digas ah no pero sí hay una señal de que sí o sea vos querés que eso sea así entonces te vas a aferrar a lo más mínimo que encuentres entonces ellos se aprovechan de eso así que tenés cuidado con esa parte sí es así como si volvés a ingresar en el vínculo traumático volvés a darle una oportunidad por ejemplo le das espacio de vuelta en tu vida vas a notar a los pocos días que todo sigue siendo lo mismo si prestas atención si estás observando te vas a dar cuenta que es lo mismo de lo mismo de siempre no te recomiendo que hagas el experimento pero bueno eso es lo que suele pasar díganmelo en los comentarios si eso no es así por otro lado tocar fondo para ellos no es lo mismo que tocar fondo para ti en tu caso probablemente sea bueno llegar a un punto en tu vida donde hiciste las cosas de cierta forma y emocionalmente y espiritualmente incluso te das cuenta de que necesitas un cambio pero en su caso es nada que ver porque es como más superficial en el sentido de que es tocar fondo es estar solos o sea no tener combustibles no tener suplementos la gente con el tiempo se va alejando de ellos porque por lógica o sea nosotros no queremos ser depredados nos manipulan para llegar a ese punto pero naturaleza la naturaleza humana es defenderse de eso por eso es que vas a terminar como contraatacando pero bueno alejarse también es una forma de defensa las personas se alejan de ellos y ellos se quedan sin combustible y eso es tocar fondo o sea nada que ver y para ver lo que pasa cuando llegan a este punto te recomiendo dos videos que hice al respecto este de acá y este de acá bueno si querés ir a verlos te los voy a dejar en la caja de comentarios y qué vamos a hacer si esta persona vuelve y que bueno vos no querés regresar en teoría con esa persona pero sabes que hay algo que emocionalmente te ata lo sentís así a esa persona y sabes que te hace daño pero como que no lo puedes evitar ¿no? primero si tu vida se reduce a esa persona y por eso es tan importante esto de activación conductual y de hacer otras cosas tienes que cambiar tus hábitos tienes que cambiar tus actividades o más bien agregar actividades hacer cosas que te hagan sentir que tu vida es muy valiosa que es como que necesitas ese descanso pero se prolonga además es como una retroalimentación negativa porque después empezás a sentir uy no hice nada durante el día no progreso no sirvo para nada o sea es como que alimentamos esa parte también sobre criticamos nuestro estado ¿no? no solamente no validamos las emociones sino que además después nos tiramos barro nos tiramos abajo mucho peor entonces que vos puedas tener como pequeñas metas que puedas ir logrando cosas que hagas otras cosas aparte de simplemente quedarte pensando en esa persona te ayuda a salir de ese estado mental también no es que de un día para el otro pero de a poco por eso es tan importante tenés que evitar esto de no tener nada para hacer por supuesto que ir a terapia te puede ayudar si es muy fuerte la adicción otra cosa es lograr que tu propia vida te guste tiene que ver con cambiar los hábitos con conocer gente nueva con el tiempo con hacer cosas nuevas con el tiempo pero también esto de validar lo que a vos te gusta y cómo te gustaría que fuese tu vida más allá de lo que los demás te digan cómo tiene que ser porque a veces nos sentimos demasiado demasiado influenciados por la opinión ajena sobre todo de los medios de comunicación de los influencers de quienes dicen esta es la vida perfecta y si no tenés esto entonces sos miserable bueno no se dejen guiar por esas cosas porque hay distintas maneras saludables de vivir una vida tranquila en paz entonces no tenés de repente demasiados amigos perfecto que tengas dos o tres porque no mientras sean buenos amigos eso es lo que importa como un ejemplo pero eso sobre todo tratar de construir una vida que a vos te guste más allá de que si los demás te critican o no salir un poco también de eso mi consejo más grande en este video es que no dejes no permitas que nadie decida por ti ni siquiera esa persona manipuladora pero nadie o sea es importante que tanto lo que hagas durante el día que lo que vayas a hacer de acá a unos años siempre sea guiado por algo que es saludable para vos que es bueno que es algo que te gusta que te da bienestar entendiendo y siendo consciente de lo que es mejor para vos de lo que es mejor para el ser humano en general pero también lo que es mejor para vos salgamos de esto porque mucha gente está en esto los demás siempre deciden por uno eso no está bueno para nada psicológicamente nos está haciendo mucho daño a nivel social entonces no dejes que nadie decida por ti nunca más si te gustó este video déjame un comentario déjame un me gusta para impulsar más apoya el canal con eso simplemente ya es un montón lo que realmente nos ayuda a salir adelante es el apoyo de ustedes así que millones millones de gracias y si te interesa mi libro la estafa emocional donde hablo de estos temas y amplio un poco más lo puedes conseguir en Argentina estamos haciendo los envíos a todo el país te voy a dejar los links abajo en la descripción y en el primer comentario fijado y si querés conseguirlo para otros lugares del mundo en México en España en su moneda local en Amazon de esos países está disponible y para el resto del mundo en Amazon de Estados Unidos todo va a estar abajo en los links si no te suscribiste hacelo abajo porque hay videos todas las semanas muchas gracias por llegar hasta acá nos vemos la próxima chao